Música ¿Cómo pudiste festejar los 100? Bien, muy bien Con la familia Con los hijos Y los nietos Y algunos amigos también Contanos un poco cómo hicieron para festejar los 100 años de Pedro Tuvieron que ir separándolo por parte de la familia Para poder respetar los protocolos y también para cuidar su salud Sí, porque era un riesgo muy grande Entonces el día sábado, que era anterior a su cumpleaños Se convocó a sus hermanas, a sus familias y amigos A que quisiera venir Y bueno, ahí estuvieron sus hermanas, cuñadas por parte de mi mamá Y bueno, ya el domingo después lo pasó con dos de sus hijos y sus nietos Y al otro sábado con nuestro hermano mayor Ricardo Y su familia, con su familia Porque muchos eran, o sea, todos juntos éramos muchos Entonces le buscamos la mejor vuelta Para tratar de no correr ningún riesgo Ni él, por sobre todo, y nosotros también Tres tortas hubo Tres tortas, la verdad que Una más linda que la otra, modestamente Se jugaron mucho Las pasteleras de Trenquelauquén Probablemente has visto situaciones difíciles en estos 100 años Pero, ¿cómo ha sido este año de pandemia? Frío, calor, cierro con mi casa Hacen mandaditos y vengan para acá ¿Hacen los mandados? Todo, sí, todo, y lo hago así, todo Ahora ¿Y después de sus rutinas de gimnasia? Y el gimnasia, sí También Hago 90 y pico por día ¿Qué aprendiste en este año que estuviste encerrado? ¿Qué fue un año difícil porque estuvimos todos aislados? No pensé nada malo Digo la verdad Nada malo Y bien porque estamos bien con los hijos Nunca he metido ni una palabra con los tres hijos Nunca Así que me porté bien yo y yo estoy bien ¿Cuál es el secreto para llegar bien como estás vos Física y mentalmente a esta edad? Para mí No hacer desarreglo de borrachera De cigarro Y trabajar Cortarse bien y pagarle a la gente cuando uno lo debe Yo no doy un centavo a nadie ¿A qué edad te bajaste del caballo? A los 82 años ¿Cuántos hermanos son ustedes? Ocho ¿Y cuántos están vivos? ¿Eh? ¿Cuántos están vivos? Sí ¿Qué es lo que haces todos los días? ¿Acá? Sí Nada La comida Ah, cocina Ah, sí, la comida ¿Le gusta cocinar? Ah, la hago yo Ah, la cocina Bueno, ¿qué es lo que más le gusta cocinar? ¿Eh? Es cocinar de olla Si asado eso te podré ir Pero te gusta comer asado Sí, pues yo soy un rombenimor Por la calor No soy engorriendo No, pero come de todo De todo De todo De todo De todo Yo tengo prohibido un poco la salsa Eso sí Lo hago Este... Nada más Lo importante Lo importante, ¿sabes lo que lees? Es trabajar y quedar bien Eso es lo importante de la vida Para mí No sé para otro Y me metes en lo que no le importa ¿Vos decís que tenés un mes y medio? No, tengo un año Y cuarenta días Ya, recuerdo de cero otra vez Claro, recuerdo de cero De vuelta Está dando la vuelta de nuevo Si, nosotros ya no nos viven más Ya está ahora Tengo un mes y diez días Empezó de nuevo Empezó de cero De nuevo Cuando la veo mala gente, mal es ahora Yo, no sé O corto y raro Se han perdido mucho Malo en todo No es que... Hoy maldad es como... Si está bien Para ellos es bien Pero, por favor, no Como ser Matar a la gente Hacer injusticia Pavadas en la televisión Esas pavadas todas Esas Desvergüenzadas Que pongan lo que es cierto Si yo tengo el delito Que lo pongan Mío No tuyo Para mí No hay respeto De nada Porque hoy no respetan a nadie Ni buen día Pueda hacer que cambie un poco Y cambie este Barbaridad Matando a chicos Matando a mujeres Eso no puede ser Es un frigorífico Es un frigorífico Un frigorífico Es una cosa Es una industria Ahí matan los animales Y todo Pero es una industria Y de los animales vivimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!